Yo no voy a la soberanía nacional, no la voy a romper, y a partir de ahí hablamos de lo que a usted le parezca bien. Si quieren una reforma a la Constitución, plantéenla. Cualquier partido, cualquier fuerza política puede hacerlo. Y el Gobierno será muy atento, el Gobierno hablará, el Gobierno dialogará, pero sobre lo que no voy a dialogar nunca es sobre la unidad de España y la soberanía nacional. Y eso se lo digo a los más de dos tercios de ciudadanos de catalanes que no fueron, a los que fueron, y al conjunto de los ciudadanos de toda España. Esa es la posición del presidente del Gobierno de España. La celebración de un referéndum de verdad, una consulta definitiva, para utilizar sus propias palabras, ya adelanto que eso no puede ser. Lo que era ilegal hace un año sigue siéndolo hoy. Lo que era mi deber hace un año tampoco ha variado. Y mi posición política de que la independencia es mala para los catalanes y para el resto de españoles sigue siendo la misma. El Parlamento de Cataluña está facultado para iniciar el proceso de reforma constitucional. Eso es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Ese es el único camino legal y responsable de llevar adelante sus propios planteamientos. Y el Señor más lo sabe, porque yo se lo he explicado todas y cada una de las veces que he hablado con él, que han sido muchas. Música CC por Antarctica Films Argentina